Compatriotas, cibernautas de youtube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, este es un vídeo muy rápido, algo rapidito, sencillo y carismático Pues sí, hoy es 24 de diciembre del año 2015, nochebuena, casi casi navidad, casi casi huelo, puedo oler ese aroma navideño que emana de nuestros poros, ¿verdad? Y pues nada, pues obviamente, como el año pasado también, pues este año también vengo a darle su felicitación a todos ustedes Pásenla bien con su familia, con sus amigos, con su pareja, con quien sea, con el perro, con el gato, con el perico Donde quiera que estén ustedes, recuerden que pues es bueno pasar tiempo con la familia, es bueno convivir con tus seres queridos Y pues obviamente no queda más que decirles que feliz año nuevo 2016, feliz navidad por parte de, pues, Ewan Escarcha, Juan Escarcha, Antiescarcha Y pues, este, estoy en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapa Y lo único que puedo decirles como moraleja y como mensaje navideño Es que a pesar de la distancia, nunca, pero nunca de los nunca Se olviden de sus seres queridos Así que nada, eso ha sido todo, feliz navidad, feliz año nuevo Nos vemos el próximo año, si es que Dios así lo quiere Muchas noches Y buenas nochebuenas A TANGANA ¡Gracias! ¡Gracias!